La Asamblea ya tiene listo el borrador de las reformas del Código de Trabajo y las reacciones de expertos laborales junto al Frente Unitario de Trabajadores no se han hecho esperar, sobre todo por el punto del documento en donde se establece la ampliación de 15 a 30 días de vacaciones para trabajadores del sector privado. Porque eso permite, uno, que los trabajadores puedan efectivamente hacer uso del descanso y recuperar su fuerza productiva. Lo que hacen es incorporar a otros trabajadores, entonces también se posibilita el trabajo para otras personas. De acuerdo al experto laboral Osvaldo Paredes, esta medida es perjudicial para las empresas pequeñas. Y eso es uno de los aspectos que realmente perjudica en cierta forma porque hay que buscar reemplazos. Normalmente las empresas pequeñas buscan reemplazos. Cuando las empresas son grandes se puede asignar a una persona como un backup y también porque de alguna u otra manera se puede bajar la producción. Otro de los puntos relevantes de este borrador es el permiso con remuneración completa de tres días en caso de matrimonio y también la ampliación de tres a cuatro días de permiso con remuneración completa en caso de fallecimiento de su pareja en unión de hecho. E inclusive se plantea hasta ocho días de permiso. Tal vez ocho es un poco exagerado, pero también cada persona lo toma de distinta manera. Entonces sí es importante el analizar el por qué se está determinando. Uno puede decir, si ya tengo tres, ¿por qué no cuatro, por qué no cinco, por qué ocho? De acuerdo a expertos laborales, la solución para aumentar el empleo en el país es atrayendo inversión extranjera, inversión que muchas veces es frenada por el décimo tercer sueldo y demás utilidades. Por el costo del trabajador que tiene también acá, acá tenemos unos sobresueldos que no son considerados en otros países. El país no puede, para atraer inversión extranjera, poner como subsidio la explotación laboral, porque eso es lo que están planteando. Bernarda Ceballos, UCSG Noticias.